El titular de deportes, Hernán Solano, realizó una visita al polideportivo en San Isidro de El General, con el fin de supervisar el avance de los trabajos que se hacen en el cambio del techado del gimnasio de este lugar. Para la obra, el Instituto Costarricense del Deporte aportó 117 millones de colones. La intención es cambiar en su totalidad el techo de este espacio deportivo, que fue construido en los años 90 y que con el pasar del tiempo presenta deterioro. Cuando llueve en múltiples ocasiones, el agua aza se filtraba al lugar y de ahí la importancia de un cambio. Sí, quería conocer el techado efectivamente, bueno y otras inversiones que el señor alcalde ahí me estuvo hablando de que ha hecho aquí la municipalidad, muy bonito el techo, ya es otra cosa con respecto a lo que me decían que estaba pasando ahí y eso es importante, me están hablando también de la posibilidad de que hay que cambiar la parte eléctrica también del gimnasio, yo les he hablado que sería bueno quitar esas butaquitas que están abajo para que el área deportiva sea más grande, verdad, porque ya ahora los gimnasios deben ser en la medida de las posibilidades 40-20, sea para balonmano, fútbol sala, verdad, voleibol y baloncesto, este, entonces, pero estoy muy contento, digamos, está muy bonito el polideportivo y en cuidadito como tiene que ser. El jerarca dijo que este es un trabajo en equipo y se espera que en las próximas semanas ya esté concluido. Porque otras de las inversiones que están ahí están siendo hechas por la misma municipalidad, es un terreno municipal, ha participado en esto los ingenieros y la gente de la municipalidad de Pérez Celedón, al final los 117 millones es la parte de efectivo, a eso hay que sumarle todos los otros aportes, entonces, es un trabajo en equipo entre la municipalidad y la institución, en el ICOER en este caso, que es el que hace el traslado de los recursos. El ministro fue acompañado por el alcalde Jeffrey Montoya, quien planteó el tema también del cambio de la instalación eléctrica. Asimismo, dijo que observó la piscina, que es un tema complejo por los daños que tuvo hace algunos años. Es un planteamiento que me hicieron, entonces yo les he dicho que me digan cuánto eventualmente sería, porque uno sabe que todas estas cosas están muy bien, igual fui a ver la piscina, yo creo que la piscina es un tema un poco complejo, obviamente, por lo que ya pasó, ¿verdad? Ahí hay que pensar en un proyecto ya relativamente nuevo, pero en el caso del gimnasio sí ver el tema de la parte eléctrica, ellos quedaron en plantearme cuánto podría ser eso, a ver si podemos ayudar. Solano espera recibir los planteamientos de la municipalidad para, por ejemplo, dar con el proyecto del cambio de la instalación eléctrica del gimnasio.